En manos de la justicia se encuentran ya dos hombres y dos mujeres, quienes fueron detenidos esta madrugada por elementos de la policía de Guadalajara, localizándoles aproximadamente 50 tarjetas bancarias para extraer efectivo, varios envoltorios de droga, así como 10 mil pesos. Estas cuatro personas fueron aseguradas luego de que efectivos de la comisaría Tapatía en su recorrido de vigilancia se percataron que los ahora detenidos circulaban a bordo de dos motocicletas a toda velocidad y sobre la banqueta, esto en los cruces de la calza de Independencia y la avenida Circunvalación en la Colonia Monumental. Tras marcarles el alto para percibirlos de no circular por los pasos peatonales, los dos hombres y las dos mujeres intentaron escapar, sin embargo fueron interceptados metros más adelante en donde tras una inspección se les localizó lo antes referido. A dos de los varones se les encontraron diferentes envoltorios de la droga conocida como cristal, mientras que una de las femeninas portaba una cangurera con al menos 16 dosis de este mismo enervante. Tras la inspección se percataron que también portaban consigo vouchers de diferentes transacciones bancarias, lo mismo que tarjetas de diferentes instituciones para disponer de dinero en efectivo. De manera extraoficial se dijo que estas cuatro personas podrían pertenecer a una banda de asaltantes, cuyo modus operandi es atracar adultos mayores en los cajeros automáticos, aunque una segunda hipótesis apunta a que los detenidos serían parte de una banda de clonadores de tarjetas bancarias. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que puedan responder por los hechos, mientras que las motocicletas que abordaban fueron también aseguradas y trasladadas hasta un corralón. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna